Ya han dado inicio las obras de reurbanización de la calle Iglesia en Manilva, como pudo comprobar el Edil de Infraestructura Antonio Barragán, que visitó los trabajos que se realizan en estos momentos en la vía, con un plazo de ejecución de seis meses. El concejal de Infraestructura y Obras, Antonio Barragán, ha visitado la calle Iglesia para comprobar los primeros movimientos que se están llevando a cabo en esta arteria principal del núcleo de Manilva. Las actuaciones que se van a realizar en esta transitada vía suponen la renovación de la pavimentación y sus infraestructuras, mejorando su accesibilidad y renovando aquellas que así lo requieran, en especial en relación a la mejora de la eficiencia energética de las redes de alumbrado público, que serán sustituidas por luminarias tipo LED y el soterramiento de los servicios existentes que se encuentran aéreos. Según comentó Barragán, el casco antiguo de Manilva necesitaba una remodelación profunda, ya que sus infraestructuras están obsoletas y creaban problemas tanto de inundaciones como de otro tipo. Por ello, la calle Iglesia y otras que se tienen proyectadas serán vías de futuro, como ya lo son Calle Mar y Cuartel. Vimos con el plan que hemos dicho tantas veces que creemos que el pueblo de Manilva esté adaptado a una realidad que llevamos mucho tiempo en temas de abastecimiento, en temas de saneamiento, y calle Iglesia ni va a hacer menos. Estuvimos también arreglando lo que hemos visto, la iglesia de Manilva, que va a quedar hecho un dulce, y ahora estamos con la calle Iglesia y posteriormente también con la calle del cementerio, que es lo que estamos también intentando de meter en el plan de adecuación de lo que es el término municipal de Manilva. Queremos también pedirle disculpas a los vecinos, porque yo sé que una obra trae muchos quebraderos de cabeza, pero al final yo creo que no se van a arrepentir, y la calle Iglesia pues será otra calle más, dentro del programa que tuvimos en mente desde que entramos en 2015, y sobre todo también desde Izquierda Unida, de plantear Manilva un sitio mucho más acogedor, y así lo estamos haciendo. Bueno, aquí es donde está el verdadero problema que ha tenido calle Iglesia, calle Iglesia cuenta que el saneamiento y el agua, pues hemos visto que tiene unos problemas muy serios, muy serios, que estaba afectando incluso a algunas viviendas, y lo que hemos hecho es aportar cerca de 250.000 euros para temas de abastecimiento y temas de saneamiento. Un problema que se detectó gracias a una relación conjunta que mantuvimos con los Hidralia, con Hidralia y con el Departamento de Infraestructura y Obra que yo dirijo, para intentar de darle ya solución a un problema histórico, y aquí está ahora lo que va a ser la remodelación, que va a contar saneamiento, agua, y con una pavimentación que será igual que la que tenemos en Calle Mar. La empresa adjudicataria 2012 Gestiona Innovación Andaluza es la encargada de realizar las obras de reurbanización de la calle Iglesia. El importe de la misma es de 242.111 euros masiva y el plazo de ejecución de seis meses.